Bueno, vamos entonces, que viva el paro nacional, el pueblo unido, el pueblo unido, el pueblo unido, el pueblo unido, a ver que se sienta en toda Colombia, el pueblo unido, a la ciudad de México, el pueblo unido, a ver que se sienta en toda Colombia, el pueblo unido, a parar para avanzar, viva el paro nacional, a parar para avanzar, viva el paro nacional. A ver los americanos que levanten la mano. Los hinchas del Deportivo Cali. 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 ¡Espeto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!